Música Campeonato Regional de Cueca Se encuentra abierto el periodo de inscripción para participar en el Campeonato Regional de Cueca Infantil y Juvenil que se llevará a cabo el sábado 3 de agosto en el Liceo San José de Punta Arenas. Los interesados en formar parte del certamen deben retirar las bases en las oficinas de la Unidad de Gestión Cultural del municipio o en el Consejo Regional de la Cultura y de las Artes. Informaciones en el teléfono 223-8314 o en el celular 762-49608. Música en vivo en Imago Mundi Este viernes 26 de julio a las 21.30 horas, la agrupación Albatros realizará un concierto en vivo en el Centro Cultural Imago Mundi. La presentación es parte del inicio de la celebración de un nuevo año de existencia de la banda magallánica. La dirección de Imago Mundi es en Mexicana, 252 en Punta Arenas y el valor de la entrada es de 1.000 pesos. El tango en fotografía Aires de tango, de la fotógrafa Cecilia Agüero, se denomina la exposición que se encuentra abierta al público en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams. La muestra que destaca por el uso del desenfoque en la captura de las imágenes es de acceso gratuito y se puede ver de 9 a 22 horas de lunes a domingo. Muestra de cine latinoamericano del Ministerio del Ministerio de Obras Públicas es Boris 473 en Punta Arenas. Cine en invierno Dos documentales y una película considera la última jornada del ciclo de cine invierno en Punta Arenas. Este sábado 27 de julio se exhibirán a las 11 horas las realizaciones Selknam, Guerreros del Viento y Pueblos Originarios Selknam. Mientras que por la tarde a las 16 horas se presentará La Vida de los Peces. Esta muestra del séptimo arte es organizada por el programa Cultura Local del Consejo de la Cultura y las Artes en colaboración con la Cineteca Nacional de Chile y el Museo Regional de Magallanes. Exposición de grabado Grabado Manifiesto es una muestra colectiva que reúne tendencias actuales de la disciplina del grabado en la región de Valparaíso. Esta exposición se encuentra en Magallanes gracias al financiamiento del Consejo de Cultura a través de Fondart Regional 2013. La dirección de la Casa Azul es en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas y esta muestra permanecerá abierta hasta el 5 de agosto. Los horarios en que se puede visitar esta muestra es de 9 a 13 horas y de 14.30 a 19 horas. El acceso es gratuito. Feria del Libro Punta Arenas vive libros es el lema de la 17ª Feria del Libro de la capital regional de Magallanes. El evento, organizado por el municipio de Punta Arenas, se efectuará entre el 29 de julio y el 4 de agosto. Entre los invitados a esta edición se encuentran el poeta Raúl Zurita, la escritora María Olivia Monqueberg y el escritor y periodista Francisco Mouat, entre otros. Esta feria se presentará en el Salón Empresa Portuaria Austral, ubicada en O'Higgins 1385 en Punta Arenas. Y los horarios en que puede ser visitada es de 10 a 21 horas y la entrada es liberada. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!